Vamos al aula de trabajo, solfeo, venga, ya estamos aquí, ahí está, muy bien, vamos a repasar desde la 76, ¿vale? Metrónomo en marcha, dice que moderato, pues venga, moderato dijimos que era 120, ¿no? Vamos, 120, sí, lo dejamos en 120, genial, ahora ya lo tenemos, do, eso es un do, y esto suena así, i, do, sol, 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 mi, 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 sol, mi, la, re, fa, la, re, la, re, la, 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 fa, fa, re, fa, la, re, un, dos, si, re, sol, si, la, sol, do, sol, mi, fa, sol, sol, mi, sol, la, do, mi, sol, sol, do, fa, la, do, re, do, do, la, fa, la, do, sol, mi, la, fa, la, do, mi, re, la, si, do, un, dos, si, re, sol, si, mi, si, la, fa, la, fa, fa, la, fa, la, fa, fa, la, fa, la, fa, fa, la, fa, fa, la, fa, 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 fa si, la, sol, si, re, sol, si, si, la, si, re, sol, sol, do, mi, do, sol, si, re, si, la, do, re, si, la, sol. Vale, la pregunta ahora es... Bueno, pasamos del da capo, ¿eh? Igualmente pasamos del da capo. Pero la pregunta es, ¿me he ido mucho de la afinación o no? Do, sol, 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 me había quedado un poco grave. Bueno, es lo que tiene siempre, ¿eh? Ya nos vamos conociendo y vemos que siempre al principio me voy un poco para abajo. También según la hora del día, también. Alta hora de la noche, me voy más abajo todavía. Lo que tiene, el cansancio. Vale, bueno, 76 está bastante clarita, ¿eh? No veo yo aquí mucho problema. Vamos a seguir con la 77 a 120. Moderato, aquí. Y nada, insisto, ¿eh? Yo estoy aquí estudiando. Pero la idea es que alguien, que si pasáis por aquí, tenéis preguntas de música, venga. Jordi, ¿cómo encararías esto? ¿Cómo encararías el estudio de la clave de FAO? ¿Por dónde tendría que trabajar para aprender esta pieza? ¿Cómo digitarías esta pieza de piano? ¿Tú cómo lo ves? ¿Lo estoy haciendo bien o no? ¿Qué te parece esta canción? ¿Me podrías decir los acordes? Claro que sí. Miramos. ¿Sí? ¿Queda claro o no? Bien. Pues nada, mientras tanto, voy estudiando. Mientras, no hay preguntas. ¿No hay preguntas? No. Venga. 77. Vamos a ella. 120, metrónomo, a por ella. Vamos allá. Do, do, re, do, sol, do, si, la, sol. Re, mi, re, la, sol, mi, sol. Sol, re, sol, la, sol, do, sol. Do, re, do, sol, do, si, do. Yeah. Fuera, metrónomo, por favor. De vidrio, Z de vidrio, buenos días. Sin preguntas de momento y gracias por la iniciativa. Bienvenido, Z de vidrio. Pues, oye, cualquier cosa, aquí estamos. ¿Sí? Genial, yo voy estudiando. Con tu permiso, ¿eh? Vamos a ver. 78. Dice que es lento, pero vamos a hacerla moderato. A saco. A por ella. Vamos a ver. Do. Ah, he vuelto a quedarme grave, ¿eh? Había acabado aquí un poquito más grave. Este do, do, lo he cantado un poquito más grave. Que estar atentos a eso, ¿eh? Venga, la manera de aprender es esta. Práctica, práctica, trabajar, trabajar, estudiar, no hay más. Venga, do, do, do. A ver si lo afino. Metrónomo, ¿qué? Intentamos hacerla moderato. Venga, vamos a ver. Va. Do, ahí va. Y do, mi, sol, la, fa. Re. No, 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 no. No, muy rápido, muy rápido. Vamos a bajar el tempo. A la 17, no. Vamos a dejarlo en... 100. Do, mi, sol. Sí, era eso. Ay, 100. Ahí. Venga, por ella. Y... Do, mi, sol, la, fa, re. Sol, si, re. Do, sol, mi. Si, mi, si. La, si, do. Si, sol, si, mi. Mi, la, re, do, do. Si, si, do, si, la, la. Sol, mi, si, sol, mi. La, mi, do, la. Sol, la, si, do, si, mi. Mi, do, sol, mi, sol, la, fa, re. La, sol, si, re. Do, si, la, sol. Do, sol, mi, do. Fa, la, do. Do, si, sol, mi, re, do. A ver, afinación. Do. Ah, todavía me he venido un poco abajo. Bueno, bueno, bueno. Seguimos. 79 en moderato. Pues venga, 120. Ahí está. Bueno, ahora dice que se alegro esto. Según le da, eh, al metrónomo este. Pues fíjate, si hago así, ahora es moderato. Y ahora es moderato a 120. En fin. Ya nos vamos entendiendo. Sol. Sol, fa, mi, re. La, sol, fa. Mi, re, do, si. Do, re, do, si. La, sol, sol, re. Ah, de la, sol, sol. La, mi, mi, re, sol. Es que me ha salido la clave de fa aquí. Venga, sigamos. La, mi, mi, re, sol. La, sol, fa, mi. Mi, 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 do, si, la. La, si, do, re, do, si, la, sol. Mi, do, mi, do, si, la, sol. Si, la, sol, no. Sol, si, claro. Sol, si, la, sol, la, mi, re, do, si. Venga, va. Sol, la, si, do, mi, la, si, la, re. Si, la, sol, la, mi, re, do, si. Sol, la, si, do, mi, la, si, la, sol. Sol, la, sol, la, sol, sol. Sol, la, si, mi, re, si, la, mi, re, la, sol. Sol, la, sol, sol Sol, la, sol, sol Sol, la, sol, sol Sol, fa, mi, re La, sol, fa, mi Mi, re, do, si Do, re, do, si, la Mi, mi, re, sol Re, do, mi, fa ¿Lo he hecho bien el re? No, hola, hoy estoy Sol, sol Vale, entonces el re no lo he hecho bien Sol, re Eso es un re Es un salto de quinta justa ascendente Un, dos, tres, cuatro, cinco Es quinta Sol, re, do, mi, fa Re, do, fa, mi Do, si, la, sol Do, si, la, sol Re, mi, fa, mi, re, do Vale Va, vamos a hacerlo otra vez Sí, sí Tiene que salir más bonito esto Venga Sol, i Sol, fa, mi, re La, sol, fa, mi Mi, re, do, si Do, re, do, si, la Mi, mi, re, sol La, sol, fa, mi Mi, do, si, la La, si, do, re Do, si, la, sol Mi, do, mi, do, si, la, sol Si, la, sol, la Mi, re, do, si Sol, la, si, do Mi, la, si, la, re Bien Si, la, sol, la, la Mi, re, do, si Sol, la, si, do Mi, la, si, la, sol Que mal estoy, eh, hoy Sol, sol, la, si, la, si, la, do Buah Sol, la, sol, la, sol, sol Ahí está Sol, la, sol, re Re Sol, sol, la, si Mi, re, si, la Mi, re, la, sol Sol, la, sol, sol Sol, la, sol, sol Sol, la, sol, sol Guay, guay Ahora respondo Sol, fa, mi, re La, sol, fa, mi Mi, re, do, si Do, re, do, si, la Mi, mi, re, sol Re, do, mi, fa Bien Re, do, fa, mi Do, si, la, sol Do, si, la, sol Re, mi, fa, mi Re, do Un, dos Bien ¿Qué significa esa A dentro de un círculo? ¿No? Como esta C de aquí también, ¿verdad? Y esta B ¿No? Y tú te refieres a esta A ¿Sí? Bueno Bueno, esto En principio Te diferencia las partes Entiendo yo Sí, es Esto es una parte Esto es una parte A Esto es una parte B Que empieza, ¿no? Digamos O sea, esto es una parte A Que empieza desde este compás Hasta aquí Luego esto es una parte B Que llega hasta aquí Y luego esto es una parte C ¿No? Son como partes diferenciadas De la lección O de la pieza Es la conclusión a la que llego Pero también te reconozco que Que Ay Que tampoco lo tengo claro, ¿eh? Y tampoco me preocupa mucho, ¿eh? Sinceramente, ¿eh? No es algo que Mira Pues sí Pues me está diferenciando las partes igual Es la conclusión a la que llego, ¿eh? Porque es Pues aquí también sucede En la 78 Aquí tenemos esta A Y aquí tenemos esta B Pues parece ser que hay diferencia Esto es la primera parte Esto es la parte 2 Que sería la parte A Esto es la parte 3 No lo sé Pero no, no Tampoco Tampoco nos Tampoco nos Nos importa mucho A mí tampoco me De entrada no me Igual es una marca Que se usa dentro del profesor Del profesorado Del conservatorio Vamos a la parte A Vamos a la parte B No lo sé Poco más Puedo decirte No, no influye No es una No influye A la hora de interpretar la pieza No, no, no Es una marca Para ubicarse Vamos Yo no reconozco esta A Dentro de un círculo Como una figura Dentro de lo que es La escritura de partituras Para interpretar la pieza ¿Sí? A ver si lo digo Con propiedad No influye No Esto sí que influye Por ejemplo ¿Sí? Esto ya Supongo que ya lo sabes Porque si me preguntas Lo que es esa A No me preguntas otras cosas Es que sabes que esto es un decrescendo Y lo que te está pidiendo Es que esta parte de aquí La vayas Tocando Cada vez más flojito ¿No? Bajando el volumen La intensidad O como lo queramos llamar ¿No? Eso sí Bueno pues nada Vamos a seguir con la 80 Oye Vamos allá A ver Estoy trabajando ya estas piezas Que estas son de las últimas Que he estado trabajando O sea que estas derrapan un poco Y aparte Ostras Con la afinación Hoy estoy No No Pasa Hay días que uno Pues no sé No has descansado bien O estás cansado Por alguna razón Y el oído No responde igual ¿Eh? No ¿Tú crees que estás afinando? Y no No Pero esta es la realidad De la música O sea Eso me pasa a mí O sea que Que soy el profe Que llevo no sé cuántos años Haciendo esto Bueno Lectura de partituras No lo he trabajado tanto ¿Eh? Reconozco que Pero quiero decir Que estás trabajando Con música Llevo muchas horas Invertidas en trabajar En ensayos Estudiar un instrumento El otro Quiero decir Que tengo bastante Interiorizado Lo que es afinar ¿No? Pues aún así A veces hay días Que no se afina Oye Que no estás ahí Fino Fino Que no afinas Que no estás fino En fin Vamos a seguir Va A ver La ochenta Venga La ochenta en moderato ¿No? Pues venga La tenemos aquí Do Venga Y Do Do Sol 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 Mi Sol La Si Do Do Sol Do ¿He hecho bien ese sol? Do Sol He hecho mi He hecho mi ¿Verdad? Dale Aquí ya me pasaba Do 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 Sol Do Do Sol 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 Do Mi 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 Si Un Dos Si La Sol Si Mi Sol 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 Re Do Si Re Sol 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 La La Sol Sol Do 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 Re Re Do 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 Re Do Si Mi Mi Fa Sol Do Si La Sol Fa Mi Re Mi Fa Sol La Sol La Si Do Fa La Sol Si Do Do Re No He hecho este fa Como si fuera un re Fa Exacto Tenía que haber hecho esto Así Bueno vale Entonces Vamos a hacer esto Sol Do Si La Sol Fa Mi Re Mi Fa Sol La Sol La Si Do Fa La Sol Si Do Otra cosa es que estoy afinando grave Me estoy yendo otra vez desafinado hacia abajo Fa La Sol Si Do Ahora Dos Re La Sol Si Do Un Dos Vamos a hacerla otra vez Venga A piñón A saco Do Y Y Do Do Y la voy a hacer más rápido Porque el problema es de intervalos Pero rítmicamente no me preocupa Así que la voy a hacer a 140 Venga va Y Do 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 Sol 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 Fina Mi Sol La Si Do Do Sol Do Sol 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 Do Mi 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 Si Si La Sol Si Mi Sol 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 Re Re Do Si Re Sol 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 La La Sol 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 Do 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 Re Do 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 Re Do Si La Mi Fa Sol Do Si La Sol Fa Mi Re Mi Fa Sol La Sol La Si Do Fa La Sol Si Do Ahora Si Re La Sol Si Do Vale Ahora Como me he quedado De afinación Yo he hecho Do Do Me he bajado Un poquito Pero bien Bien Venga 81 Vale Esta si Esta la hacemos Hombre lento Pero la vamos a hacer En andante moderato Como dice este metrónomo De aquí Vale Un sorbito de agua Por favor Hay que ir hidratando un poco La garganta Cuando estamos haciendo esto Llevo aquí ya 20 minutos Y todavía no había bebido Nada Otro Venga va Sol Metrónomo A 100 Y Sol La Si Do La Re Sol La Sol Do La Fa Mi Re Mi Fa Sol La Mi Sol Fa Sol La Do Mi No He hecho este Do como un si Sol La Do Sol La Do Bien Sol La Do Ya lo veis Ahí Sol La Do Vale Sol La Do Mi Do La Re Sol Do Re Do La Mi Mi Sol Ah Me he hecho un silencio aquí Esta rítmica metes Do Re Do La Mi Mi Sol Si La Si La Mi Do Re No La Si Confederación Vamos aquí Vamos aquí Y Do Re Do La La Mi Do Re Do La Mi Mi Sol Si La Si La Mi Do Re Mi Ahora Re Mi Sol La Sol Si Mi Mi Fa Mi Sol Do Do La Fa Sol La Si Sol La Si Do La Re Sol La La Do La Fa Mi La Si La Vale Y La Ostras La Si La Si Segunda Mayor ascendente La Si Bueno Afinado La Si Mi Si Re Do La Fa Re Oh Esto Si Mi Si Re Do La Fa Re Mi Sol La Do Mi Sol La Do Re Do Un Dos Do Do Con Calderón Vale 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 Bien Bien Es complicadillo Esta Que hay cosas rítmicas La 82 Ya la ha empezado También Esto significa La 81 En principio La tenía bastante clara Pues no Es lo que tiene El fin El fin de semana Es lo que tiene El fin de semana Vamos a hacer otra vez La 81 Venga 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 Eh Si Sol Y Sol La Si Do La Re Sol No Como engaña este silencio Te piensas que va a venir un contratiempo aquí Y esto no es un contratiempo Esta va a tierra Otra vez Y Sol Sol La Si Do La Re Sol La Sol Do La Fa Mi Re Mi Fa Sol La Mi Sol Fa Sol La Do Mi Do No Sol La Do Mi Do La Re Sol Do Re Do La Mi Mi Sol Si La Si La Mi Do Re Mi Re Mi Sol La Sol Si Mi Mi Fa Mi Sol Do Do La Fa Sol La 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 Sol La Si Do La Re Sol La Sol Do La Fa Mi La La Si Mi Si Mi Re Do La Fa Re Mi Sol La Do Re No Mi Sol La Do 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 Fa Tela Vamos a ir desde aquí La A ver si mantengo la afinación Al menos en esta Desde aquí hasta el final Hombre La Y La Sol Do La Fa Mi La Si Mi Si Re Do La Fa Re Mi Re Mi Sol La Do Re Do Vale Vale Esto Esto de aquí Mira Lo podemos obviar Una vez más Lo vamos a hacer desde la parte A ¿No? De hecho ahora Me estaba fijando en esto ¿No? De que aquí Esto Esto ¿Por qué me diferencia esta parte de esta? ¿Por qué? Sol La Si Do La Re Sol La Sol Do La Fa Mi Re Mi Fa Sol La Mi Sol Fa Sol La Do Mi Do La Re Sol Do Re Do La Mi Mi Sol Si Para mí Esta parte Se diferencia de esta La 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 Mi Do Mi Do Re Mi Sol La Sol Si Mi Mi fa Mi sol Do Do La Sol La Si Sol La Si Do La Re Sol Vale Vale Pero Si Yo no acabo de entender esto de la Es un misterio de este libro Este libro La El La El libro 1 El libro 1 Y no sé Igual Porque aquí hay un glosario Ya puesto Ahora estoy yo mosqueado Ya es como Porque además No eres el primero Que me lo pregunta Me lo pregunta esto Pero no lo No lo explica Todo esto es el glosario ¿Ves? Termino Signos usados en este libro Ah mira aquí Estas letras Mira aquí lo pone Indican si es necesario El punto donde se reanuda La ejecución De un fragmento determinado Ah Si las denomino solamente Letras de orquesta O de ensayo Mira Si es necesario El punto donde se reanuda La ejecución De un fragmento determinado Ah pues es lo que había dicho yo O sea en un momento dado Si estamos trabajando Más de uno La pieza ¿No? Estas letras indican El punto donde se reanuda La ejecución De un fragmento determinado Se les denomina Solamente letras de orquesta O de ensayo Estamos trabajando una cosa Vamos a la Vamos a la C Vamos a trabajar la B Ahora Vamos a Vale pues mira Mira esto Vale No es que diferencie Todas las partes De la pieza Sino que te marque Algunos puntos En la pieza Como puntos de referencia Para Para volver a ejecutarlos Hombre Creo que ya lo había buscado Y no lo encontré Mira pues ahora lo hemos encontrado Estamos más despiertos hoy Que otros días Ya lo sabemos Ya lo sabemos Bueno Bueno 81 Vamos a por la 82 Vamos a hacer la 81 Una vez más Joder que lejos está Es que ya estamos En nivel Venga 81 81 Sol 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 No Re Sol Do 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 La Mi Mi Sol Si La si La mi Do La Mi 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 Sol Do Do La fa Sol La si Sol La si Do La re Sol La sol Do La fa Mi La Si Mi Si Si Re Do La Fa Re Mi Sol La Do Do Muy bien Un Dos Do Do Vale Ahora ha ido bastante bien Bueno había un derrapamiento por ahí Pero un derrape Pero bien Quiero un momento Que me he quedado con una historia Exactamente porque si alguien me pregunta No voy a volver a la aquí ¿No? Déjame leer Déjame leer un momento O sea Letras de orquesta Vale Pues llamaremos a las cosas por su nombre Al menos según nos dice este libro Que ya toda una Que tiene su autoridad Vamos Su ethos Letras de orquesta O letras de ensayo Vale Letras de orquesta O letras de ensayo Ya está La próxima vez que alguien pregunte Veréis que lo explico mejor Ya está Ahora ya lo sé Letras de orquesta Letras de ensayo Vale Bueno pues nada Ya nos podemos ir a dormir Yo ya he aprendido algo nuevo Y oye ¿No? Como dice el dicho Nunca te irás a dormir Nunca te irás a dormir Sin haber aprendido algo Pues yo ya he aprendido algo Bueno moderato Va moderato 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 A 120 A 120 A 82 Do ¿Qué? ¿A por ella? Vamos a ver Y Do Sol Do mi Re sol Sol Fa sol Sol Re Sol 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 Si La re Re Qué cosa más rara Do Re Do La re 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 Do Sol La Si Re Re Sol Punto de letra de ensayo O de orquesta Sol La si Dos si Un Dos Si la Si Si la Sol fa Re Uff Qué chungo es esto Sol fa Re Re Fa sol Re Re Sol la Re Re La si Fa Si Fa Mi No No Si Fa Si Es un tritono Tritono Además es que lo tengo marcado Si Si Fa Si Fa Tritono Si Fa Mi Re Do Do La sol Fa Mi Re Fa Do No No Hola No he dicho nada Vuelvo Vuelvo Do La sol Fa Mi Re Re Fa No Re Re Fa Re Fa Do Vale Entonces Do La Do La Vale Vamos a ir desde Va Desde este si Si Fa Mi Re Do La sol Fa Mi Re Fa No La sol Fa Mi Re Fa Do La sol Fa Mi Re Fa No La Concentración Jordi Concéntrate Agua Bebe agua Estoy haciendo todo el rato Este Estoy haciendo todo el rato Este Este la Como si fuera un si Lo estoy cantando Como si fuera un si Ahí Z de vidrio Sigues ahí ¿No? Por lo que veo Guay guay Nada De nada Tío O O persona De nada Esto de los nombres Y los Claro Uno no sabe Si me dirijo A una A un A una chica A una chica A un abuelico Incluso ¿No? Esto ahora ya ¿Nos podríamos ver? ¿No nos podemos ver? Solo Te En fin Y lo mágico De todo esto ¿Eh? De que aún así Ostras Tío Que estemos Yo que sé El otro día hablaba Con Bueno es que hablas con gente Yo que sé De Perú De Bolivia Estamos aquí Interconectados con esto ¿No? Es Magia pura Vamos Esto se lo cuentas a alguien Hace 300 años Y te Y vamos Te dice Estás loco Que podamos hablar así Interactuar de este modo Bueno vamos a ver ¿Dónde estoy? Céntrate Jordi Este sí Voy a hacerlo sin metro Un momento Sí A ver Estoy aquí Y es Si Fa Mi Re Do La Sol La Sol Fa Mi Re Do Si Do La Do Mira ya me he ido de la afinación Si Si Fa Mi Fa Do La La sol Fa Mi Re A ver Do La sol Fa Mi Re Fa Do No He hecho He hecho un la La sol La sol Fa Mi Re Fa La sol Fa Mi Re Fa Re Fa Re La Re La sol Fa Mi Re Fa Do 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 La sol Fa Mi Re Fa Do La sol Fa Mi Re Fa Do Re Re Fa Do Re Re Sol Y el Re La Re La Re Fa Re Mi Re La Re Fa Re Sol Re Mi Re Mi Re Do Vale Bueno A ver Céntrate Yo os digo Los intervalos Desde el Re Ay Pabila Venga va Ahora nos saldrá bien Desde este Si Si Fa Mi Re Do La sol Fa Mi Re Fa La sol Fa Mi Re Fa Vale Y además es que son cortillas La sol Fa Mi Re Fa Do Bien Ahora lo hemos entonado bien La sol Fa Mi Re Fa Do Si Fa Mi Re Do La sol Fa Mi Re Fa Do Vale Si Fa Mi Mi Re Do La sol Fa Mi Re Fa Do Fa La Sol Fa Vale Vamos a seguir hasta el final Va Ponemos el metrónomo Y a ver si ahora si Vamos a hacerlo otra vez Desde este Si Y vamos a poner esto ya aquí Ahora no está Venga Si Si ¿Se oye? ¿Se ve? Si Vale Si Fa Mi Re Do La sol Fa Mi Re Fa Do Fa La Sol Fa Re La Re La Re La Bien Re La La Si No Contratiempo Jordi Guau Que espeso estoy No O que difícil es Re La Si Mi Si Mi Vale Re La Si Mi 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 Si Re La Si Mi Mi Si Si Mi Si Mi Re Do Sol Do Mi Re Sol Sol Fa Sol Si Sol Re Sol Si La Re Re Do Re Fa Re Sol 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 Fa Do Re Mi Sol Sol Do Do Sol Sol Do Do Sol Sol Do Do Sol Sol Do Pasamos del Calderón Me ha hecho sudar esta fiesta, tío Buah Vale, vale Venga Otra vez, otra vez, otra vez Vamos a hacerla otra vez Y Más o menos Según salga Según salga Ya Volvemos atrás Pero vamos Esta tiene Tiene Telita Esta pieza Venga Metrónomo Otra vez Igual El metrónomo Igual Voy a hacerla Me voy a marcar el metrónomo yo De momento Y si tengo que aminorar Aminoro Sí Voy a hacerlo así Venga Do Do Sol Do Mi Re Sol 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 Fa Sol Sol Re No Sol Re Sol Si La Re Re Do 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 Re Re Do 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 Sol La Si Re Re Sol La Si Do Si 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 La Sol Fa Re Re Fa Sol Re Sol La Re ¿Dónde está el Re? Re Re La La Si Fa Mi Re Do La Do La Sol Fa Mi Re Fa Fa Buah A ver otra vez La Sol Fa Mi Re Fa Do Fa La Sol Fa Re La Si Mi Mi Si Re La Si Mi Mi Si Mi Si Mi Re Do Sol Do Do Mi Re Sol 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 Me vengo abajo, ¿eh? Hoy todo, ¿eh? Todo el rato Vamos, toda la sesión me voy a estar viniendo abajo Sol Do, Re, Mi, Fa, Sol 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 Re Sol Si La Re Re Do Re Fa Re Sol Sol Re No No Fa Re Sol Eso No Claro Vale Fijaos, ¿eh? Que al trabajar siempre intento entonarlo y luego ver si el piano Con el piano confirmar que lo que yo estoy cantando es correcto, ¿eh? No... Procuro no tocarlo al piano y luego copiar al piano, sino que trato yo de ver si la entonación es correcta, de hacerlo yo como yo creo que es y luego el piano con el piano confirmo o corrijo, ¿eh? Esa es la manera en que... Esa es la manera en que... Vale Estábamos con esto... A ver... Re Un... Dos... Fa Re Sol Es que me cuesta... Fa Re Sol Bien, bien, pero es eso... Re Fa Re Sol 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 Fa Do Vale, vale Sol Fa Do Re Mi Sol Sol Do Do Sol Sol Fa Do Re Mi Ahora sí, claro Sol Fa Do Re Mi Sol 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 Do Do Sol Vale, y esta parte sí que no hay mucho secreto, de Do a Sol y de Sol a Do, Sol a Do no... La voy a hacer otra vez, perdóname, pero... Pero... No, no, esto... ¡Buf! Esta tiene su rollo. Do Sol Do Mi Re Sol Sol Fa Sol Sol Re Sol Si La Re Do Do La Re 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 Do Sol La Si Re No... Si Re Sexta mayor descendente Si Re Intervalo de sexta mayor descendente Si Re Vale, venga Si Re Re Sol Un Dos La Si Dos Si Si La Sol Fa Re Re Fa Sol Re Sol Sol La Re Re La Si Fa Mi Re Do La Sol Fa Mi Re Fa Do La Sol Fa Fa La Sol Fa 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 Re La Si Mi Mi Si Re La Si Mi Mi Si Si Mi Si Mi Re Sol Do Mi Re Sol 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 Si La Re Re Do Re Fa Re Sol 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 No Fa Re Sol Sol Bien Fa Re Sol Sol Fa Do Re Mi Sol 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 Do Do Sol 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 Do Do Vale Volvemos a la 76 A piñón ¿Vale? ¿Dónde está? Aquí Venga va Repaso de todo Quedan 10 minutitos de sesión más o menos Hacemos un repaso de lo trabajado hoy Y ya tendremos otra hora Al serró Al serró Lo decimos aquí Venga Venga Y Do Sol Uy, 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 uy Do Do Sol 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 Mi Mi Sol Mi La Re La 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 Fa Re Fa La Re Re Sol Si La Sol Do Sol Mi Sol La Do Mi Sol Sol Do Do La Fa Mi La Fa La Do Mi Re La Si Do Si Mi Si La Sol Si Re Sol Si La Sol Mi Si Mi La Do Do Re Mi Si Si La La Si Do Mi Re Do La Si Re Sol Si Si La Si Re Sol Do Mi Do Sol Si Re Si La Sol Re Si La Sol Re Si Sol La Sol Do I Do Re Do Sol Do Si La Sol Re Mi Re Re La Re Do Si La Re Si La Re Sol Mi Sol Re Sol La Sol Do Sol Do 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 Sol Do Si Do Bien 78 dice que lento Vamos a hacerla moderato Venga Do Ahí va I Do Mi Sol La Fa Re Sol Si Re Do Sol Mi Si La Si Do Si Sol Mi La Re Do Si Si Do Si La La Sol Mi Si Sol No Mi Si Sol Mi La Mi Do La Sol La Si Do Sol Mi Sol La Sol Do Sol Mi Do Fa Do Do Si Sol Mi Re Do Venga 79 Bien 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 Y Sol Fa Mi Re La Sol Fa Mi Mi Re Do Si Do Re Do Si La Mi Mi Re Sol La Sol Fa Mi Mi Do Si La La Si Do Re Do Si La Sol Mi 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 Do Si La Sol Si La Sol Mi Re Do Si Sol La Si Do Mi La Si La Re Si Si Sol Mi Re Do Si Sol La Si Do Mi La Si La Sol Sol La Sol 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 Fa Mi Re la Sol Fa Mi, re, do, si, do, re, do, si, la, mi, mi, re, sol, re, do, mi, fa, re, do, fa, mi, do, si, la, sol, do, si, la, sol, re, mi, fa, mi, re, do, vale. Venga, a la ochenta, vamos a ella. Ahí va. Do, ahí va, y do, 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 sol, 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 mi, sol, la, si, do, 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 sol, do, do, sol, sol, do, mi, 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 si, si, la, sol, si, mi, sol, 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 re, Re, do, si, re, no, re, sí, sí, iba bien, iba bien, re, do, si, re, sol, 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 la, la, sol, sol, do, 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 re, re, do, 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 do. Do, do, re, do, si, la, mi, fa, sol, do, si, la, sol, fa, mi, re, mi, fa, sol, la, sol, la, si, do, fa, 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 la, sol, si, do. Ah, es este punto, eh. Re, la, sol, si, do, do. Ah, mira, ahora me he desafinado hacia arriba, eh. Y este fa, eh. Este fa me mata. Pero bien, bien. Venga, va. 81. Hemos visto antes que esta sí la tengo que hacer un poquito más lenta. Vamos a ver si sale a 100. Venga, a ver si sale a 100, la 81. Y ya vamos acabando, ya vamos acabando nuestra hora de estudio de solfeo de hoy. Sol. Sol. ¿Cómo estamos ya? Sol. Sol. No he llegado a dar abajo. Sol. Vale, pues venga, por ello. Sol, la, si, do, la, re, sol, la, sol, do, la, fa, mi, re. Mi, fa, sol, la, mi, sol, fa, sol, la, do, mi, do, sol, la, do. Este do, este do, este me lo voy a marcar, eh. Cuidado porque me voy a algún si. Sol. Sol, fa, sol, la, do, mi, do, la, re, sol, do, re, do, la, mi, mi, sol, la, si, la, mi, do, re, mi, re, mi, sol, la, sol, si, mi, mi, fa, mi, sol, do, do, la, fa, sol, la, si. Sol, la, si, do, la, si, mi, do, la, mi, sol, la, mi, mi, si, mi, si, re, do, la, no. Si, mi, si, mi, si, re, do, la, fa, re, mi, sol, la, mi, sol, mi, sol, la, si, no. Mi, sol, la, do Re, mi, sol, la Do, re Mi, no Estoy haciendo este re como un si Si, mi, si, re, do La, fa, re, mi, sol, la, do Re, do Ahora sí Un Do Voy a hacerlo otra vez Si, mi, si, re, do La, fa, re, mi, sol, la, do Re, do Dos Do Do Silencio Vale, vale, vale Venga, la 82 Vamos a intentar hacerla Con el metrónomo en marcha A 100 Debería ser a más, ¿eh? No estamos haciendo el andante Y el moderato en principio es más rápido Pero bueno Que yo pensaba que el moderato Era más lento que el andante Pero bueno, no lo sé Parece que no Vale Do Preparados, ¿eh? Do Sol Do Mi Re Sol Sol Fa Sol Todo esto bien Sol Re Sol 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 La, re, 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 do Sol La, si, re, re, sol La, si, re, 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 sol La, si, re, re, sol La, re, re, la, si, fa, mi, re, do La, sol, la, sol, la, sol, fa, mi, re, 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 fa, la, sol, fa Creo que lo he hecho bien Re La La Si, mi Si, mi, no La No, esto no era un la Lo he hecho mal, lo he hecho mal Esto está mal Re Re La Si, mi Mi, si, re, la Ahora sí Si, mi 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 Si Si, mi Si, mi Re, do Sol Do, sol Vale Pero me voy a marcar este intervalo de aquí Esto me lo voy a marcar Y seguimos Do Sol Do, mi Re, sol, sol Fa, sol 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 Sol, si La, re Si, no La, re Si La, re Re Do, re Fa Fa Re Sol 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 Fa Do, re No Sol, fa Do, re Mi Sol, fa Do, re Bien Mi Sol Sol Do Do, sol Sol, do Do, sol 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 Do Do Sol Sol Do Do Sol Sol Do Do Que sueño Ya me duermo Bueno Salgamos del aula Fu, fuera Vale Pues nada Una horita más Una horita más al serró Tú, ya tenemos otra hora lista Otra hora sumada A nuestro bagaje A nuestra experiencia Una hora más de sol feo Pues muchísimas gracias Zeta de vidrio Por haberte pasado por aquí Por haberme dejado estudiar Por tus no preguntas Pero sí Alguna pregunta has hecho Guay Y Nada Genial Serás bienvenido Cualquier día Que pases por aquí Y que hagas preguntas O no las hagas Da igual Poco más que decir Gracias entonces A los que os paséis también en diferido Si se pasa alguien Y nada Nos vemos en Tokio Hasta luego